Soy Tipo 11 Estamos de vuelta acá en Elito Tipo 11 y bueno ya, oye, hemos conversado un largo rato con Ana María y ustedes ya conocen un poco más de nuestra amistad no nos gustan los mismos hombres y no nos gusta la misma música y bueno, yo sostengo, de verdad, sin ningún tipo de problema que mi iPod, mi selección de música, es mucho mejor que el de Ana María Simón y ella sostiene lo contrario Yo sostengo exactamente lo contrario, las mías son clásicos son incluso algunos de los temas que yo tengo en mi iPod los han versionado o sea, ay no, que voy a hacer una versión de caballo viejo ¿Por qué vas a hacer una versión de caballo viejo? No, y que es vieja pues Ah, entonces hay que hacer la versión Ah, así es Bueno, entonces demuestra pues, demuestra que tu iPod es mejor Demuéstralo, así Traje mi gente, negra Ah, caray Traje mi gente Un aplauso por favor, este no es mi show, pero yo quiero aplausos Sí Para mi DJ largo Mi comito es el mío, DJ Vector Bueno, para mí es más largo Eso es verdad Y en este caso el tamaño no importa Mira, negrita Disculpame como Te voy a apabullar hoy O sea, de verdad Es una cosa increíble Que sea tu propio show y que vayas a sufrir Oye, esta vejación me da hasta cosita Pero Sí Mira, mira Eso mismo lo hizo Carla Angola Y mira cómo terminó Es verdad Es verdad Pero a mí no me han pedido matrimonio No, no Lo digo por el duelo que hicimos Ah, no, vale Pero espérate Que esto es una cosa que nada tiene que ver Largo Esto va a sonar Esto es un chinazo Pero listo Largo Lánzamela Opa Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír A ver, para allá Yo no leo el trotter pero yo improviso Aquí hay un problema con el monitor Y me dieron solamente incomprensión Se emocionaron Sí Se emocionaron Lo noté ¿O no? Se emocionaron No me di cuenta ¿Por qué te dormiste? Es que dormí Hace plomo de una hora Bueno, pero oye, discúlpame Por lo menos Con esta Tengo dignidad Vamos, despiértense Vector Quiero que me quieras tú a mí Quiero que me gustes tú a mí Yo te juro que no soy tú Yo no soy así Yo soy así Ya casi me vas a tener Ya va Ya casi me vas a tener Ya va Ya va Ya casi me vas a tener Ya va Ya va Ya casi me vas a tener Ya va Ya va Sí, sí, no te entusiasmo No te entusiasmo Pero date cuenta que tienes una ventaja ¿Cuál? Te estás meneando Es verdad Te estás meneando Pero es que en tus canciones nadie se puede menear Pero es que a mí no me interesa menearme A mí me interesa la música Eso es una lloradera Bueno, yo... Así es la vida, negra Lo que pasa es que... Está bien, ok Yo en la próxima no me meneo Tú siempre ves el vaso medio lleno Yo lo veo... La vida es sufrimiento Sí, está bien, es verdad En la vida no la pasa bien siempre No, negra, no me hagas esto No me pongas a llorar este programa En la vida Si no, que lo digas en la próxima canción Ay, no, negra Saludos, caridad, canelo Ayúdala, no la lleves la contraria Con sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy tenidas de esperanza Ayúdala, que yo existo No le digas Es tu amante, es tu amiga No, negra, no, negra Me elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás detés de amarla, en tu mundo búscala Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela Yo te ruego que la quieras, que la sabies como es Es un astro, un veneno, una lluvia hecha de deseo Por caer No, 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 pensé la letra, pensé lo teo Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón, pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pa' que seas seria, esto es diferente ¿Qué te pasa a la María Simón? ¿Tú crees que tienes el volante y el tino? Pues no a la María Simón Hiciste trampa No, me venía un poquito Hiciste trampa y te aplaudieron por la meneada ¿Y segundo? Casi rapeo No lo hice, no lo hice Empezaste a rapear No lo hice, pero no, pero viste yo Te estás jugando sucio Perdón, perdón, negra Perdón Me preocupa lo que viene en esta oportunidad Tengo una más Ay, Dios mío Negra, por favor, cualquier cosa, no te vayas a quitar el sostén No No me voy a quitar el sostén Lo que deberías ponerme ¿Por qué me ganas? Dios, qué miedo tengo No, no me voy a lanzar, ya di bastante picón Déjame ver si logro leer el pronter bien Porque esta no me la sé Ven acá Tengo miedo Tengo, yo también tengo Mucho miedo Ahí sí lo leo, ahí sí lo leo Sí, bueno, disculpe Ay, sí, ya es mayor Negra, discúlpame por lo que va a ocurrir ahora No, 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 dale pues Discúlpame En tu propio programa Me da pena Largo, por favor Muere el amor Que dice, que caña, que besa, que araña Que muere el amor Que queda, que pasa, que pisa, que peja Que muere el amor Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí Muere el amor Que abraza, que abraza, que roba, que arrasa Que muere el amor Que droga, que agarra, desgarra Eso no era el estrope, pero no importa Que se le apesina también el que te hace feliz Esta es la parte más bonita Veneno Veneno Que corre por mi sangre Como un trueno Gracias, gracias Qué feo Gracias, Latinoamérica Gracias por hacer Muy feo porque utilizaste la primerísima Y la primerísima No se toca La primerísima Se toca y se acaricia Porque si no Yo hubiera cantado una de Lila Morillo Pero no me la sé Porque se hace el tubo ahí Bueno, entonces Entonces, dale Un tubo a tu ahí con Mirla Pues, con que vas a cerrar Mirla Yo de verdad lo siento Espero que nuestra amistad se mantenga En el mismo sitio Después de esta humillación Que te voy a hacer pasar Ok, dale pues Disculpen Adelante DJ Víctor Es tuyo Mirla Arrujita Ataca Azúcar La cachuca Asima La cachuca La cachuca La cachuca Abriti La cachuca La cachuca La cachuca Calma Curi Ya cachuca Ya cachuca Ya cachuca Ya cachuca Ya cachuca Ya cachuca Te voy a decir una cosa Y lamento que sea Latinoamérica testigo de esto Esto es lo más bajo que me has hecho Una canción Que venga aquí a competir con Mirla Castellano sin letra Negra No tuviste que aprender la letra negra, eso no sirve No sirve, negrita, o sea, no es cierto Aquí lo que importa son los pasos Con razón Claro, aquí ven y hace Con razón Yo qué voy a hacer de este programa una hora ya Voy a punto final o voy a comerciales Voy a A punto final ¿Quieres mi iPod? No, no quiero tu iPod Se lo vamos a rifar a alguien del público ¿Quieren? Te los regalo, son todos tuyos Señoras, un aplauso a Ana María Simón A Canerica Tipo 11 ¿Qué tal? ¿Qué tal el programa de una hora? ¿Lo han disfrutado también? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía a esta hora? Sí Mira, John John Deja eso el desgano El camarógrafo Yo sé que se quieren ir a dormir Pero ya va Falta el punto final ¡Qué equivocada está Ana María Simón! Fui la ganadora absoluta Hasta los caballos bailan En el Gangnam Style ¡Dios mío! ¡Hasta luego! Si quieres asistir como público A Erika Tipo 11